Música Y bueno amigos de Infosferas, pues esta es digamos que una charla entre mujeres, entre amigas, entre amigos Directamente para los que nos ven en Infosferas, sobre todo chicas que nos han escrito y a veces nos comentan sobre estos temas y estas inquietudes que tienen Aquí tenemos a tres profesionales, grandes profesionales de la tecnología, mujeres que trabajan diariamente con la tecnología Y ahora sí, ya nada más para despedirnos, Lourdes Feria, un poquito de tu currículum con la tecnología Gaby, un poquito de tu currículum con la tecnología Tere, un poquito de tu currículum con la tecnología Cuéntenos Bueno, a ver, yo empecé en la tecnología en los años 80, es decir, cuando no había ni computadoras portátiles Entonces fue la incursión con Siabook y luego de allí a otro tipo de proyectos Siabook ya ahora, pues quedó como un poco como la historia de lo que es el software para bibliotecas Pero en su momento que no había nada, trascendió y llegó hasta más de 3 mil instituciones en América Latina Y de allí, bueno, otras posibilidades de incursión en proyectos internacionales como el de la Biblioteca Digital Mundial de UNESCO y de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos Y pues más recientemente lo que yo le llamo Big Data en pequeña escala Que es el trabajar como Embedded Librarian o bibliotecario embebido en grupos de científicos ayudándolos con la gestión de sus datos Bueno, mi experiencia es más reciente Empecé con el software administrador para bibliotecas en el estado de Guanajuato Ese fue mi primer contacto dentro de la profesión con la tecnología Fui evolucionando, conocí algunos software administradores de biblioteca Ahora estoy en la parte de administración de contenidos, educación en línea, formación en línea Y entonces hago esa integración de bibliografía, pero a través de internet Bueno, es un poco extenso este asunto Pero bueno, para mí la tecnología es desde que yo inicié en mi licenciatura como químico-farmacobiólogo Ya que yo trabajé en investigación y desarrollo utilizando lo que era la cromatografía Que en aquellos entonces era tecnológicamente algo muy avanzado Vamos, un equipo instrumental Y allí vamos los resultados, pues había que analizarlos Y hacer estudios de estabilidad y todo eso en el área farmacéutica Bueno, yo empecé allí con eso Después la maravilla de la videoconferencia Que para mí fue una experiencia un tanto cuanto extraña Porque estamos acostumbrados a hablar frente al público Y ver a la gente Y en la videoconferencia, como en este momento Estamos hablando con ustedes Sin que ustedes estén físicamente aquí Entonces, después fue en un proyecto Para elaborar una revista electrónica científica Sí que esto fue todo un reto Porque yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto fue hace 15 años, 16 años Y bueno, pues después me metí un poco en una maestría En comunicación y difusión de la ciencia Pero enfocada a la comunicación digital de la ciencia O sea, cómo podemos comunicar la ciencia de manera electrónica, digital Y a través de internet Que ya aquí entra internet Antes no había como el internet Entonces, ya con la revista Con la comunicación de la difusión de la ciencia Y bueno, esto me lleva a la coordinación general de tecnologías A trabajar en lo que ahora hago Que es el apoyo a la academia y la investigación Desde la coordinación de tecnologías O sea, cómo llevo, vamos, todo este fenómeno tecnológico A los maestros y a los investigadores Ustedes dirán, ¿por qué a ellos? Pues porque los estudiantes ya están allí Y los que están atrasados son los maestros ¿Sí? Entonces, sí, claro Es que es de reírse Pero hoy por hoy El maestro se jubila a los 65 años ¿Sí? Entonces, aumenta esa Vamos, esa etapa de trabajo En el que si no estás actualizado Pues no puedes hacer nada Entonces, hay que llegar con los maestros Y con los investigadores también ¿Verdad? Esa es, vamos, en lo que puedo resumir mi experiencia En el área de tecnologías con internet ¿No? Pues bueno amigos Ya escuchamos tres currículums breves Tres semblanzas de boca de las propias personas Educación a distancia Desarrollo de software Entrenamiento de personal docente Comunicación digital Difusión de la ciencia Son áreas en donde tú Puedes desarrollarte Esto es Infósperas Yo soy Paco del Reyo Y nos despedimos de todos Sigan con nosotros Adiós A un puesto directivo No precisamente tienes que hacer Lo que hicieron otros No Hazlo diferente O sea, piensa Ahora sí, como dijo Juan Gabriel Hay que hacerlo todo con amor Número dos Actualización permanente De un smartphone Y Integrar La parte humana Con la tecnología La vida social Eso es muy importante Él se puede hacer ¿Orinos videos sucio? ¡I course está eventually! ¿Orinos videos sucio? Yo estoy en peligro